vamos a resolver el ejercicio que dice encontrar una recta perpendicular a 2x menos 5y más 6 igual a 0 y que pase por el origen para este tipo de ejercicio lo primero que deberíamos hacer es colocar la línea recta ya la tenemos acá si queremos podemos cambiar el color para que no se pueda confundir con el eje clic derecho, color y aquí podemos generar el cambio pongámoslo en color azul para que se distinga un poco más ¿qué podemos hacer para cumplir con la otra condición? que pase por el origen pues sabemos que el origen en el punto 0,0 es un par ordenado ingresamos ese par 0,0 ahí tenemos nuestro punto ahora lo vamos a la parte de acá rectas y buscamos donde dice perpendicular damos clic en el punto y clic sobre la recta y nos dibuja una recta perpendicular vamos a cambiar el color también nuevamente para que se distingue un poco pongo un color rojo tenemos así cumpliendo con la condición que sea perpendicular a la recta original tenemos la recta 5x mando y igual a 0 pero ¿cómo podemos comprobar que esto sea correcto? pues saquemos el ángulo encontremos el ángulo que esta recta tiene el ángulo que nos da es de 90 grados por tanto cumple con la condición de ser una recta perpendicular ya que el ángulo entre sí son 90 grados si quisiéramos comprobar el punto donde se intersectan o el valor del intersecto de esta recta nos vamos a punto y buscamos la opción de intersección tenemos que dar clic en una recta y clic en la otra nos va a dar un punto B normalmente decimales porque es el punto donde se choca aquí dice que B es menos 0.41 coma 1.03 0.3 x 8 7 8 10 8 7 10 Gracias.